Hola, buenas tardes de aquí, de la Plaza de los Frutos. Estamos con el presidente comunal, el señor Juan Carlos Doria. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto que ustedes estén acá, presente hoy, en este día domingo, hermoso día de sol. ¿Qué estamos festejando? Bueno, el día de la primavera, dando esta pequeña alegría a la gente, este rato que a veces a uno, el día estresado de todos los días de la semana, bueno, darle un domingo de felicidad en compañía con los nietos, con los hijos, ¿no? Después de tanto tiempo, estos dos años que nos llevó de pandemia, que nos terminó todo aislando a todos y que estamos festejando por fin el aire libre, el sol, con toda la gente. Sí, la verdad que es muy feo la situación que hemos vivido en toda la región, en el país, ¿no? El tema de la pandemia yo creo que no ha hecho mucho daño en todos los órdenes, económicos, en la parte de comunicación, el encierro, bueno, yo creo que eso ha traído un montón de problemas hacia la sociedad que hoy nosotros, liberados, yo creo que esto de la pandemia yo creo que quedó a un costado, gracias a Dios, ¿no? A pesar de todo, porque bueno, volver otra vez a lo que era el aire libre, a estar en esta forma comunicativa con la gente, el bien que nos hace a todos, ¿no? Y a pesar de todos estos dos años que estuvimos de encierro, de aislamiento, Ricardone no detuvo su crecimiento, ¿qué obra estuvieron haciendo durante todo este tiempo? Mirá, nosotros a veces en nuestro pueblo no tenemos para hacer grandes obras, pero bueno, hemos inaugurado el cuartel de los bomberos, que era una, yo digo a veces pequeña obra, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una inversión de más de 20 millones de pesos que la comuna ha hecho todo con recursos propios, y bueno, y hay un montón de cosas, como las plazas, pequeñas plazas que hemos trabajado también, y bueno, y lo importante yo creo que no hemos dejado, a pesar de un montón de cosas, la prestación de servicios, ¿no? Hemos estado al pie con todo, y bueno, la escuela secundaria también, que es otra inversión que ha hecho la comuna, que se alquila la escuela, y bueno, y así mismo tiene tres empleados trabajando que lo banca la comuna, así que bueno, hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas también que uno sueña con hacer, pero a veces la economía no nos da, no nos da, estamos en un momento muy difícil, tenemos sueldos al día, profesores al día, yo creo que eso ya hoy... Es algo dichoso. Yo creo que hoy ya es algo milagroso ya, que no pueda llegar a pasar ante tan difícil situación a veces que estamos, ¿no? ¿Y cuáles serían los sueños para Ricardone? Bueno, yo creo que el sueño más helado que está esperando el pueblo, yo creo que está en un proyecto que está terminado, que es la obra de las cloacas, bueno, arrancar con la escuela secundaria nueva, que es en este lugar, que es la Plaza de los Frutos, ese es el espacio donde va a estar la escuela secundaria, ya está proyectado, está donado ya el terreno al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación de la provincia, así que bueno, yo creo que estoy más que feliz en todo este poco tiempo que estoy gobernando, de dar pequeñas cosas, pero firme, no en el aire, que después, bueno, vos sabés que un endeudamiento que hoy pueda llegar a tener la comuna, tanto a nivel nacional como provincial, es un costo que después se te hace difícil poderlo pagar y prefiero hacer algo que pueda y no algo inventado o promesa política que después tener una deuda local que no la termina nunca más, ¿no? Sí, son sueños que se pueden concretar en la realidad. Claro, yo creo que hoy los gobiernos locales, como comuna, como me toca gobernar a mí, no podés tener grandes sueños, tenés que volar bajito, porque si volás alto, bueno, te caes, esto es una cosa normal, más, vos sabés que yo de hace 7 años que vivo pagando paritaria, la parte sindical es permanente, más allá que hay una necesidad del empleado por la inflación que hoy se vive, bueno, yo creo que es muy dificultoso, hay que mirar bien el paso que se da, porque si no te caes, ¿no? Así que, bueno, estoy más que feliz con el pueblo Ricardones, yo creo que es un pueblo que me enorgullece, con los artistas locales que tenemos. Sí, la verdad son muchos, ¿eh? Muchos son. Sí, la verdad que son muchos, así que, bueno, más que agradecido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, seguimos disfrutando de la fiesta con el señor presidente comunal Doria del día de primavera, así que estamos todos felices, escuchando muy buena música y todo con artistas locales y emprendedores locales. Muchísimas gracias, desde acá, Inés Smith, Cámara, Gabriel Gómez Fiore. ¡Gracias!